¡Gracias! 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 Sólo ven a él ¡Es la sangre! ...de Jesús derramada y la que junta el pecado del hombre ¡Es la sangre! ...y transforma el alma y nos da la victoria en su nombre Es la sangre de Jesús, es la sangre de Jesús, es la sangre que transforma el alma y nos da la victoria. Es la sangre de Jesús.